Hola, 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 acabo de llegar. Yo me llamo Capurucita Roja Lectora y estoy lista a jugar. Bienvenidos niños, es tan bonito ver sus caritas aquí hoy. Soy Capurucita Roja Lectora y vine desde la casa de mi abuelita, andando por el bosque, pasando el lobo feroz, para tener un tiempo de cuentos con todos aquí. Y es tiempo de cuentos, vengan a sentar, vengan a sentar, cuando están listos, cuando están listos, vamos a empezar, vamos a empezar. Pues ya saben lo que tengo, ¿verdad? Yo tengo una bolsa roja, yo tengo una bolsa llena de libros. Sí, tengo libros. Aquí es el primer libro que voy a enseñarte. Este es el libro que voy a compartir primero. Y este libro es un poco diferente comparado a los libros que normalmente estoy compartiendo en mis tiempos de cuentos. Este libro es un libro de no ficción. ¿Qué quiere decir no ficción? Pues no ficción quiere decir que este es un libro de eventos, cosas y personas reales. Y está lleno de hechos. Normalmente estoy compartiendo libros de ficción. Libros de ficción, como este, son de cosas imaginarias. Cosas que no son de a de veras. Nomás te voy a enseñar un ejemplo. Mira, aquí ves en estas dos páginas un pájaro en un pecero. ¿Eso es realidad? No, ¿verdad? Y un pescado en una jaula de pájaros. Las dos cosas no son reales, pero son muy chistosos. El autor de este libro de veras usó muy bien su imaginación. Pues vamos a regresar al libro de no ficción. El libro de no ficción, como un libro de ficción, tiene una portada y tiene una contraportada. Y también en la portada se puede encontrar el título, el autor, el ilustrador o el fotógrafo. Pero el libro de no ficción tiene más partes. Te voy a enseñar ahorita. Por ejemplo, tiene una tabla de contenidos. ¿Y qué es eso? Pues es una lista de las ideas grandes que están en este libro. ¿Y en cuál página se puede encontrar cada idea? En las últimas páginas de un libro de no ficción se puede encontrar un índice. Un índice es una lista en orden alfabético. De cosas específicas que quieres encontrar o para ayudarte a encontrar cosas específicas en un libro. Y te da las páginas. Un ejemplo es aquí. Constructores se puede encontrar en las páginas 5, 6 y 7. También a veces se encuentran glosarios en las últimas páginas de un libro de no ficción. Un glosario es como un diccionario mini. Entonces, si hay palabras en el libro que no entiendes, vas al glosario y allí te dice la definición de esa palabra para que entiendas mejor el libro. Y otra cosa más que tiene un libro de no ficción son fotos o cuadros. Te enseña fotos y cuadros para deberás ayudarte a entender mejor la información o las ideas grandes de un libro de no ficción. Por ejemplo, aquí hay una foto de un excavador. Entonces, te da la foto y te da el nombre. Entonces, hay subtítulos para explicar qué son las fotos. Pues, ya ves que un libro de no ficción es un poquito diferente. Y es muy importante también leer libros de no ficción porque libros de no ficción, ya te dije, son sobre cosas reales en el mundo. Y necesitas esta información para conocimiento, para poder hablar muy bien y escribir muy bien y pensar en cosas más grandes. Esto también, libros de no ficción, ayuda con comprensión. Entonces, a vez en cuando, leen libros de no ficción. Ahorita te voy a leer este libro. El título de mi libro es Ayudantes en mi comunidad. El autor es Bobby Kalman y el fotógrafo es Bobby Kalman. Entonces, vas a notar que no hay ilustraciones en este libro. Bueno, hay fotos. Ayudantes en mi comunidad. Aquí está la tabla de contenidos. Ok. ¿Qué es una comunidad? Una comunidad es un lugar a donde mucha gente vive y trabaja juntos. Ayudantes de la comunidad son gente que hace las comunidades más limpias, más seguras y no más, en general, un lugar mejor para vivir. ¿Qué son ayudantes en su comunidad? Pues, ayudantes de la comunidad pueden ser constructores, doctores, maestras y bibliotecarios. Cada de estas personas te pueden ayudar en tu comunidad. Pues, vamos a seguir. Edificios y caminos. Comunidades necesitan edificios a donde gente puede vivir y trabajar. Constructores, constructores, constructan casas. Saben que tengo una idea. En vez de leer el libro ahorita, vamos a salir en la comunidad a conocer los ayudantes de las comunidades. Más específica, los ayudantes de mi comunidad. ¿Sí? Vámonos. Vámonos. ¡Ay, no! Se me olvidó llevarte. Porque si no vas conmigo, ¿cómo vas a ver mis ayudantes de mi comunidad? Ok. Vámonos. 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 Vámonos.